Buenos días, caballero de la Agencia EFE. Buenos días, bien. ¿Crees que en los partidos que lleva el presidente del equipo está condenando al equipo precisamente más errores y responsabilidades individuales que cualquier otra cosa después de analizar los últimos encuentros? No sé cómo lo ve. No, no creo que sean errores individuales. Creo que el equipo en los tres últimos partidos, tanto Osasuna, Sevilla, como el otro día contra la Cultural, en los tres ha hecho mérito para conseguir los tres puntos. Si nos vamos al último partido, el error fundamental en cuanto a errores individuales, no error, sino que en el momento de la expulsión de Víctor deberíamos de ir a lo mejor 5-1 o 6-1. Sería lo justo en ese momento de partido. Y al final surgieron cosas en un partido de fútbol que no son normales, tantas circunstancias unidas en los últimos minutos. Entonces, bueno, yo creo que el otro día el equipo en línea general le hizo un gran partido, un gran partido, quitando la circunstancia de los diez últimos minutos fatídicos, que creo que cuando los pase otra vez se manejará de otra forma, pero creo que es debido también al nivel de ansiedad del grupo. Se superó durante el partido, pero cuando se produjo la expulsión pues se vino un poquito los fantasmas de la falta de confianza y del miedo a ganar un partido que lo tenías en el bolsillo en ese instante. A partir de ahí, esta semana se ha vuelto a trabajar muy bien. Yo creo que los futbolistas, igual que lo decía la semana pasada, están súper metidos en lo que tenemos el sábado en Huesca y vamos a ir allí con todas nuestras armas a intentar ganar el partido. Creo que no hay diferencia entre el Huesca y la cultura leonesa, creo que en segunda división el nivel es muy parejo, sabiendo que el Huesca es un muy buen equipo, que está ahí arriba por méritos propios, pero vamos a intentar que los tres puntos se vengan para Granada. Buenos días, Camilo, lo que ocurrió con la cultura puede ser un aviso severo de lo que puede pasar en Huesca si el Granada desconecta, como desconectó en los obviamente, un poco por características de los dos equipos. Sí, a ver, yo no creo que el equipo desconectara. Yo, y viendo nuevamente el partido, que lo hemos visto muchas veces a posteriores, creo que es un cúmulo de circunstancias donde sí es verdad que ellos tuvieron el puntito ese de suerte que hay que tener en el fútbol y que nosotros no lo tuvimos. Fueron acciones los dos goles, el 2-3 y el 3-3, dos acciones que vienen de las dos, de algún rechace, de haber podido parar un centro por banda, la otra es un rechace que sale a bordelaria cuando se había defendido bien. O sea, que al final son circunstancias que en el fútbol se intenta manejar muchos aspectos y esos aspectos no estuvieron de nuestro lado, se puede decir, porque podría haber rebotado el balón en cualquiera. Yo creo que el equipo estaba defendiendo tal como estaba el encuentro, que ellos tenían el balón y nosotros como un hombre menos estábamos metidos en un bloque defensivo bien, en situación de área, en situación defensiva buena, pero quizás ahí tenemos que dar un plus. El equipo hizo un esfuerzo grande y está claro que si tú vas a Huesca y tienes errores, el Huesca te va a hacer daño porque tiene futbolistas para ello. Pero te digo lo que he dicho antes, que yo creo que con el nivel de actitud, de estar metido en el partido que se desarrolló durante 80 minutos del otro día, si somos capaces de eso, llevarlo a los 94 o 95 que puede durar un partido de fútbol, vamos a estar cerca de ponerle las cosas muy complicadas al Huesca y de merecer ganar, que es lo que creo que merecimos el otro día. Buenos días, Huesca. ¿Huesca de la plantilla, al margen de Budevaina, que parece descartado el resto? El resto a día de hoy, Javi ha estado con problemas durante Javi Vara, hoy ya ha entrenado con el grupo, pero recibió un golpe en una de las acciones del partido el otro día y ha estado un poquito tratándose aparte. El resto está bien, el resto está a disposición, quitando a José Lucallé, se quitó del partido del entrenamiento, tuvo que retirar el entrenamiento por un problema más de tema nervioso en la pierna, pero tampoco podemos contar con él porque tiene cinco amarillas y con Víctor que le ha caído un partido de sanción. El resto está quitando a Raúl, que vamos a tener precaución y ya que la semana que viene, si Dios quiere, entre con el grueso del equipo, el resto está a disposición para mañana dar la lista de convocados. ¿Es tu trabajo o no es tu trabajo? No, hoy ha entrenado con el grupo. Hoy Javi ha desarrollado la sesión completa con el grupo. Buenos días, Alberto. Quería preguntarle un poco cómo se explica ese batón a lo mejor anímico después de la excursión. Vemos no solamente partidos de errores puntuales, de jugadores, a mi juicio, que ya han demostrado tener una dilatada experiencia, que no son nuevos precisamente en esto. Por ejemplo, Javi Varas con algún error, Chico Flores. ¿Cómo se explica o cómo se trabaja? Porque entiendo a lo mejor que si es por inexperiencia se puede entender de forma más fácil, pero que jugadores de ese nivel, de esa vergadura, mirando sus carreras, puedan tener esos momentos de cierto pánico. A ver, es que yo creo que los dos nombres que has dado, respecto al último partido, respecto al último partido, no fueron errores suyos. Y no fue un bajón anímico, vuelvo a repetir, si es verdad, si es verdad que anímicamente, no es un bajón anímico en cuanto a que el equipo se viniera abajo, si es verdad que cuando se produce la expulsión de Víctor, el equipo es consciente de que va ganando 3-1, de que debería de ir ganando por más diferencia en el marcador, y no fue así. Y a partir de ahí, vuelvo a repetir, yo creo que el penalti es en el minuto 87, se tira en el 88, no es normal, en fútbol no es normal que en cinco minutos te pasen tantas circunstancias como pasaron el otro día. En cuanto a Javi y a Chico, yo creo que son dos futbolistas, como tú has dicho, contrastados, que están entrenando fenomenal, Javi ha tenido esta semana los problemas, tenemos a Ruiz también, que es un gran portero y está a disposición también, y Chico el otro día, por ejemplo, no creo que intervinieran las acciones de los goles. Se ha hecho referencia quizás a la acción del tercer gol, de que él rompe el fuera de juego en algún medio, y hay que ver la jugada al completo, yo creo que la jugada al completo, él entra con un futbolista en un primer momento, que tiran y se desliza con un futbolista para que no coja la situación de rechace, en ese momento que ese balón no llega, él intenta salir, pero no es el culpable de quedarse fuera de juego, ni mucho menos, simplemente que le cae el balón al futbolista de la cultura leonesa, mete un pase interior rápido, y a él le coge saliendo, pero él había entrado antes, se había deslizado con un futbolista del equipo contrario, a intentar salvar esa jugada, o sea, que muchas veces el contexto de la jugada te lleva no a una foto, sino a analizarla un poquito más profundo, y en ese aspecto nosotros hemos analizado los goles, sabemos por dónde han venido, por dónde tenemos que mejorar, y en eso hemos trabajado durante la semana, en seguir avanzando en lo que queremos, que se vieron muchas cosas el domingo, muchísimas, muchísimas cosas de las que queremos se vieron y muy buenas, y a mejorar, sobre todo, que cuando nos pase, nos vuelva a pasar esta circunstancia, que seguro que el sábado en Huesca puede haber otro tipo de circunstancias diferentes, y tenemos que trabajarlas, y tenemos que mejorarlas, y tenemos que que se ponga del lado nuestro, los futbolistas están en la labor, yo no te puedo decir lo contrario, te lo digo otra vez, los futbolistas están en la labor de que todo salga bien, creo que el otro día dieron la cara, no es justo, no es justo que la actitud del equipo se vea reflejada en los cinco últimos minutos, porque creo que fueron, lo vuelvo a repetir, circunstancias que de mil van a pasar una, y que sí, el restante del partido, yo creo que fueron casi 30 aproximaciones, con peligro, incluso casi gol a la área contraria, y de ellos fueron seis, o sea, que en cómputo global, ellos sí hubo momentos que tuvieron el balón, porque es un equipo que juega eso, la cultural es un equipo que juega a tener el balón, y en ese aspecto, nosotros sabemos que el partido se iba a dar así, pero es que se ha dado así, cuando ha jugado la cultural contra otro tipo de equipos se ha dado también, o sea, que son circunstancias del patrón de juego de ellos, y nosotros, le quitamos el balón, tuvimos aproximaciones a la área contraria, muchísimas, defendimos bien, quitando los fatídicos últimos siete minutos de partido, en Huesca, vamos a jugar contra un muy buen equipo que está arriba, que ha estado líder mucha jornada, que seguro que no va a ser fácil, pero nosotros confiamos al 100% en el trabajo, en la actitud del equipo, en que van a salir a la cara, que la afición no tenga ninguna duda de que van a volver otra vez a morir por el escudo del Granada y que disfruten del partido, que disfrutar de un partido de fútbol es defender bien, atacar bien, contraatacar bien, todo lo que conlleva, yo creo que mejoramos mucho el otro día en la estrategia, tanto defensiva como ofensiva, y en la línea para ganar los partidos, hacer todas las cosas bien y merecer ganarlo, que después, el puntito de suerte que hay que tener en el fútbol, porque es un juego que se ponga de nuestro lado, el otro día cayó del lado contrario. A pesar de que no se ganó, el play ya sigue estando en tres puntos, pero si no se gana en Huesca, ¿qué margen va a quedar para el objetivo? Pues va a depender de lo que hagan los demás equipos, nosotros vamos por los tres puntos, está claro que sin meter la presión de que hay que ganar sí o sí, porque lo vuelvo a repetir y es un mensaje que a mí me gusta darlo, porque es la verdad del fútbol, los partidos no se ganan sí o sí, los partidos se ganan como el otro día, un otro día, si vas 5-1 cuando te expulsan a visto, pues ganan el partido y al final no puedes conceder, como concedimos a lo mejor en los últimos cinco minutos, por las circunstancias que fueran, en el fútbol hay que hacer las cosas muy bien para ganar y más en segunda división, tienes que hacer las cosas muy bien para ganar el partido, entonces nosotros vamos a por los tres puntos, porque sí, porque al final sabemos cómo está la clasificación y es que no es que no nos valga otra cosa, porque dependiendo de cómo salga la jornada por lo mejor volvemos a estar a tres, porque a los demás rivales también le está costando ganar a los partidos, porque la igualdad es máxima, tanto cuando te enfrentas a equipos de arriba, cuando te encuentras y enfrentas a equipos de abajo, todo el mundo, prácticamente hay muy pocos equipos ahora mismo que estén en zona de nadie, todo el mundo se está jugando algo y hay mucha dificultad en ganar los tres puntos, pero que nosotros vamos a por los tres puntos y si no somos capaces de hacerlo, que nos hayamos merecido durante el partido haberlos ganado, después esto es que es un juego, el fútbol es un juego y hay detalles y hay circunstancias que te llevan a un lado o a otro, pero que nosotros vamos a por los tres puntos por lo que te has dicho, sabiendo que los tres puntos nos acercan mucho al play-off y si no los ganamos vamos a depender ya de otras circunstancias para seguir estando igual, más cerca o más lejos. No lo manejamos, es que va a depender mucho de lo que hagan los contrarios, también es que al final el número de puntos es muy variable, yo creo que ahora mismo aunque suena repetitivo pero es que solo nos vale ir a Huesca e intentar ganar, merecer ganar, hacer todo lo posible para traernos los tres puntos y a partir de ahí habrá otras cuentas, es que el domingo cuando termine el sábado que nosotros vamos, cuando termine la jornada el domingo las cuentas pueden estar más cerquita de nuestro lado o más lejos, entonces lo único que te vale ahora mismo es centrar toda la fuerza y es lo que se le transmite al grupo, centrar toda la fuerza en el partido de Huesca, es que no hay otra, igual que la semana pasada se centró en la fuerza en el cultural, no pudo ser por las circunstancias que ya se saben y en Huesca vamos con todas nuestras armas, el grupo está muy comprometido por la causa de verdad es que no podemos poner un pero a su actitud y en la línea y yo creo que confío muchísimo y vamos a estar seguros cerca de traernos los tres puntos para acá. gracias. Gracias. Gracias por ver el video.